La Universidad de Deusto Hace menos de un mes, casi casi se puede decir, con ese broche que hemos puesto a lo que ha sido todo un periplo enorme recorriendo prácticamente todas las obras de Verdi. Un concierto, además, que yo creo que resultó extraordinario, excepcional, con un Ángela Mead que estuvo fantástica, Daniela Barcelona, Sergio Escobar, con Giovanni Mioni y también David Lagares. La verdad es que yo creo que resultó del gusto de todos y al menos esos son los feedback que hemos obtenido precisamente de ese concierto. Y ahora entramos ya en lo que es óperas, la temporada de ópera como tal, que en este caso va a arrancar con un precioso tema de Bellini y Puritani. Una historia que yo creo que a todos nos va a encandilar y sobre todo cuando nos acerquemos a ella y la conozcamos con detalle. Además, para conocerla, para saber cuáles son las entrañas de una ópera, pues muchas veces el tener a alguien que la conoce desde dentro, que practica, que juega con ella, que la disfruta, que ordena y manda, bueno, pues yo creo que es una ventaja. Y hoy la tenemos aquí nosotros porque con nosotros está Giovanni Sagripanti, que es el director musical precisamente, que es el director musical de este y Puritani. Un y Puritani además que ya en los primeros ensayos hemos podido disfrutar de los fantásticos intérpretes también que vamos a tener, con Jessica Pratt al frente, Xavier Anduaga, que yo creo que a todos les va a encantar, pero yo le voy a dejar la palabra ya a nuestro director, a Sagripanti, para que, bueno, nos introduzca precisamente en Ipuritani. Sí, ok. Voy a intentar de hablar en castellano, disculpe por algunos errores que voy a hacer, si no me entiendes, intentaré en inglés o italiano, nos vamos a entender, ok. Sobre Puritani, allora, yo puedo hablar del lado claramente musical de la ópera, como director de orquesta, y hay la prima cosa que tenemos que saber, que me siento de decir, es que es la última ópera de Bellini. Y esta es una cosa importante porque nos dice el punto donde Bellini llegó al final de su carrera. Este es el primer punto. El segundo punto es que es la ópera que Bellini ha escrito para París. Y esto es otra característica muy importante que va a condicionar, carácterizar la parte musical de la ópera. En 1835, el estreno del 24 de enero, Bellini quería absolutamente afirmarse a París, porque por un compositor italiano, por cada compositor, París era la patria de la ópera, para diventar importante, famoso, para diventar un compositor de respeto. Por eso, Bellini preparó la composición de Puritani con una atención muy particular, podemos decir. Bellini, a París, por ejemplo, era un compositor que siempre quería ir a los, no sé si había una cena, un encuentro, una casa importante donde estaban compositores, poeti, de crear el entourage, de conocer a la gente para entender lo que le gustaba a la sociedad. De París, era muy inteligente, siciliano, como sabéis, un hombre siciliano del sur de Italia, familia de músicos, pero no particularmente como nobile, si queremos decir, de músicos, pero toda la vida la pasó a intentar de conocer y de integrarse en la sociedad. Eso ha hecho también en París, los artistas que estaban con Bellini, que Bellini conoció, fueron, por ejemplo, Chopin, Dumas, toda gente muy importante a París. Y, por ejemplo, si hablamos de Chopin, el pianista, hay una conexión muy fuerte entre los dos, hay una interacción, podemos decir. Hay algunas composiciones de Chopin que se pueden decir, esto me acuerda a Bellini, y lo mismo cuando escuchas Bellini, si escuchas una melodía de Bellini, puedes decir, eso me acuerda a Chopin, también en Puritani. ¿Por qué? Porque era el gusto lírico del canto, de la melodía, típico en este momento a París, como la danza. Otro elemento fundamental es la danza, en estos salos pariginos, donde la gente se encontraba, siempre esta eleganza. Y la danza era muy importante, en particular modo, en los Puritani hablamos de la polacca, ¿no? La polonés, que es una danza, apunto, polonés, de Polonia, que nosotros sabemos que Chopin ha escrito Le Polacque per pianoforte, muy, muy conocidos, y Puritani tiene una de las polacas más importantes, más conocidas que la de Elvira, en el final del primer acto. Por eso, Bellini intentaba comprenderlo como haber éxito en París musicalmente. Quería la protección de Rossini, Rossini era una celebridad de primer orden a París, era el director del Teatro Italien, donde Bellini actuó al estreno de Puritani, y Bellini preguntaba consejos también a Rossini, y Rossini lo trataba como un hijo, ¿no?, podemos decir. Por eso, tenía todos los ingredientes para ver un muy buen éxito. Y fue un muy buen éxito, fue absolutamente un gran éxito. Tenía un cast excepcional de estrellas del momento, Giulia Grisi, La Blag, Tamburini, Rubini. Esto era como ver la cuatro star del momento, ¿ok? En conectar este punto con la producción que vamos a hacer aquí, podemos decir que estamos en el mismo nivel, porque tenemos de verdad un compartimento musical de cantantes de super primer orden, con Jessica Pratt, Xavi, André Filonchik y Manuel Fuentes. Son cuatro protagonistas. Bueno, esto para introducir un poquito la situación social de Bellini. Ahora, vamos, adentro la ópera, fue un gran éxito por los cantantes, seguro, pero también por la factura de la ópera. La ópera se compone de tres actos, podemos decir, pero el segundo y el tercer actos, en principio, estaban unidos, ¿ok? Donde tenemos un primer acto muy largo, muy largo, con todas las... Que es una catedral del bel canto, podemos decir, el primer acto. Y el segundo y el tercer actos son más concentrados en los momentos que Bellini preparó con particular atención, que son la área, la gran escena de Elvira, y el dúo entre Ricardo y Giorgio, suena y la tromba intrépido. El dúo es el, creo, la pieza más famosa, más conocida de la ópera, y llega en un punto muy preciso. Si nosotros, si vamos a ver la parábola de la ópera, el dúo es, no a la mitad, un poquito más de la mitad. Este punto es un punto muy carácterizante, es el punto de la sección Aura, ¿no? Si se toma toda la ópera, la parte más grande, la parte más pequeña, hace un cálculo. Y en este punto hay exactamente el dúo de Giorgio y de Ricardo. Es un dúo de factura patriótica. Y Bellini, en este momento, a París, sabía que tenía esa situación particular. Y fue inteligente en comprender que un momento donde tener un ánimo patriótico, un himno a la libertad general, había sido muy importante y de gran éxito por el público. Y así fue a la noche del estreno. Al final de este dúo fue el teatro, una explosión en teatro. Y donde todo, eso no es fácil de hacerlo. Todos estos cálculos por un compositor de esta época, nosotros ahora conocemos todas las óperas, conocemos la Traviata, conocemos la Butterfly, todo, ¿no? Disque, grabaciones, todo. Pero tenemos que pensar que los compositores, el primer momento donde escuchaban lo que habían escrito, que solo podían imaginar en la cabeza o al pianoforte, era la noche del estreno. Esto, muchísimas veces, si nosotros pensamos a la Madame Butterfly, por ejemplo, que ahora es un capolavoro de Puccini, fue un desastre a la noche del estreno y Puccini ha corregido muchas cosas y a la segunda, a la tercera vez, salió la Butterfly que nosotros conocimos. Esto se pasó siempre, en 1800, con todos los compositores italianos. Esto de Bellini fue un pequeño miráculo, si queremos decir por qué, fue un muy gran éxito con muchísimas innovaciones. El segundo momento importante de la ópera es la área del vira, la escena del vira, de la locura, se llama escena de la locura, que es una locura, pero poco particular. Cuando se dice escena de la locura, yo por lo menos con la escena de la locura, Lucía, eso es la conexión directa. Esta es también una escena de locura, pero las motivaciones son diferentes. De todas maneras, es una escena muy, muy larga, con un gran cantable, una melodía maravillosa, con muchísimos detalles en la orquesta. La orquesta, por ejemplo, toca los violinos, tocan con la sordina. La sordina normalmente se piensa que es una actuación para tocar más piano, pero en este caso es un color que Bellini quiere dar a la orquesta para esta fragilidad del vira, para conectarse a la fragilidad de esta, podemos decir chica, porque era una chica, loca, pero no loca, porque Lucía, por ejemplo, Lucía mató a Arturo antes de devenir loca. Todo el mundo, no la conocemos, que sale en el escenario con sangre blanca, toda con el coltello, esa es Lucía. Elvira no. Elvira devenió loca porque psicológicamente, yo voy a decir, porque había visto, se ha imaginado todo, se ha imaginado todo y toda esta imaginación la trae a la locura. Es una locura diferente. De todas maneras, la orquestración de esta escena es muy, muy particular. Bellini nunca ha escrito tan particular los detalles, la sordina, el solo del flauto, los colores de la orquestra. ¿Por qué? Eso no lo había hecho porque nunca había escrito para París. En París tenía que ser especial, tenía que ser algo nuevo. Y por eso tenemos todos estos efectos. También, en la escena de la locura, hay Ricardo y Giorgio, lo tío y el rival de Arturo, que por toda la escena están allí y no solo miran, como pasa, por ejemplo, en la locura de Donizetti, pero cantan, está una parte importante y en algunos momentos suena como un trío. Eso significa que la música, la catedral musical de este momento para Bellini era lo más importante. No era importante el éxito personal del soprano. Claro que tenía a Giulia Grisi, que era una star, que era el soprano de referimiento de la época, pero hay un cálculo musical muy más interesante y profundo en esta escena. Se compone de una... Empieza con Elvira que está detrás del escenario, oímos solo la voz, y aparece, y los dos se dan cuenta de cómo está loca Elvira en este momento, y es composta de dos partes, la parte cantable y la cabaletta, lo que se llama la cabaletta. La cabaletta, como se veis, es la parte final de un área típica de la ópera italiana. Se habla de cabaletta la parte rápida, si queremos decir. Yo no quiero decir de virtuosismo, porque el virtuosismo hay también en la parte lenta. Hay un gran virtuosismo en cantar la parte lenta y lírica. Pero la parte donde para terminar se llama cabaletta. Hay una gran cabaletta que se repite dos veces. Nosotros la hacemos dos veces aquí, como fue escrita. Y otra característica de esta cabaletta es que cuando, por ejemplo, un ejemplo para imaginarse mejor, si nosotros pensamos en la área de Violetta, de la Traviata, siempre libera, la más conocida del mundo, hay la orquestra antes que hacen una introducción del tema, y después Violetta empieza a cantar. Una vez hay la introducción. Por la segunda vez que ella canta la misma música, no hay otra introducción de la orquestra. Aquí en Puritania hay dos veces la orquestra. Esa es una cosa también nueva que normalmente no se hace, no la tenemos en el repertorio belcantista. Y originalmente, una curiosidad, el dúo de Ricardo y Giorgio, el dúo patriótico, Suoni la tromba e Intrépido, estaba antes de la locura de Elvira. Pero, ¿qué pasó? Pasó que al estreno, el éxito de este dúo fue tan increíble que el teatro se cayó, una explosión total, que después hacer la escena del soprano sola es como un challenge, ¿no? Un challenge por el soprano. Es fácil de... Es un poco como el decir d'amore, ¿no? Cuando Nemorino canta la furtiva lágrima que todo el teatro espera, después hay el área del soprano, pero el área del soprano no es nunca al mismo nivel. ¿Por qué? Porque ha sido la furtiva lágrima. Esto, Bellini lo cambió. También porque, como si pensamos a la historia, es mucho más normal que Elvira, que ellos, Giorgio y Ricardo, después que han visto el estado de Elvira, buscan esta afinidad, esta fratellanza insieme que dicen, bueno, ok, yo no voy a pensar, no voy a ver este senso de vendetta con Arturo y voy solo a hacer el bien de la nuestra patria. Una, ¿cómo decir? La piedad de Elvira estimula este sentimiento patriótico en los dos. Esto es mucho más coherente, ¿no? En la ópera. Todas estas razones contribuyeron a cambiar la posición del dúo, ¿ok? Por eso, el dúo y el área del Vira son puntos más importantes, si queremos. Poi, otra cosa a decir, el dúo que suena la tromba, no, esto es un tema más musicalmente general de la ópera. En esta ópera hay muchos temas musicales que Bellini no utiliza solo por una escena, pero va a crear como una sorta, un embrione de leitmotiv, si queremos. Estamos en el mundo de Walter Scott, de la Inglaterra, de Puritani, contra Cromwell, por eso tenemos llamadas de guerra, trompas, corny, esa es la situación del principio, ¿no? Pero hay el tema inicial de las trompas que es el mismo tema, el mismo tema lo utiliza Bellini para este dúo de suena y la tromba. Es una variación musical del tema inicial. Esto no es una cosa normal en esta época. Es claramente una... las ganas de Bellini de hacer algo especial, de hacer un step más en su calidad de compositor, ¿no? Y otra cosa es la polaca, como he dicho. La polaca es la danza típica de Puritani. Tenemos la polonese para Elvira, cuando sale, son Virgin Vezosa. La tenemos también al principio, con el coro inicial de los hombres, cuando la tromba scuilla. Esa es una polonese. Polonese o también bolero. Algunos dicen bolero. Para mí es más polonese, porque el bolero tiene una otra característica que aquí no tenemos. Tenemos la polonese en principio, la polonese con Elvira, y a la fin, a la fin de la ópera, hay el anuncio que que los puritanes han vinto. Y por eso hay el tema inicial de la polaca, con el coro que resulta en este momento de gloria. Otra característica es que la ópera termina bien. Ah, bueno, termina bien. Esa es una cosa bastante nueva, ¿no? Porque normalmente el final es que Arturo lo matan, y Elvira se muere de locura, eso es normal, ¿no? Pero aquí no es así. Hay esta noticia positiva y todos los puritanes tienen este, ¿cómo se dice? Pietá para Arturo y Elvira, y se pueden casar. Eso es un final positivo, ¿no? Otra cosa positiva es que Elvira, el soprano de momento, la loca del momento, vuelve sana al final. Esa es otra cosa muy importante. Elvira, cuando se da cuenta que Arturo ha hecho lo que ha hecho para salvar Enriqueta, la reina, y que por eso es condannado a muerte, Elvira dice, oh, mamá mía, mi locura ha hecho esto, esto va a morir Arturo para que yo tenía este momento de locura, ¿no? Y finalmente... ¿Por qué? Porque Arturo... Porque en el tercer acto, Arturo vuelve en el castillo de Puritani. Es un riesgo que él prende. Y lo prende, ¿no? ¿Cómo se dice prende, no? Sí, lo prende, lo dice, y lo meten en cárcel, y lo condannan a muerte. ¿Por qué? Porque él va a... Él vuelve para buscar Elvira. Porque es enamorado de Elvira, pero esta cosa lo condanna a muerte, porque los puritanes lo ven y lo prenden. Él dice, tú eres condannado a muerte porque has dejado el palacio a Elvira y has salvado la Enriqueta de Francia, la reina. Elvira dice, yo he hecho todo esto, él volvió para mí, y en este momento vuelve normal. Es otra cosa, es otra novita, ¿no? Por la tipica opera seria belcantista. Bueno, poi, ¿cuál otra cosa da dire? Ah, otra cosa importante. Normalmente, tenemos, ¿no? El soprano, enamorada del tenore, y el barítono, el cattivo, que quiere vendetta, que quiere uccidere el tenore, ¿no? En este caso, el barítono, es importante decirlo, no es un cattivo, no es el rival, vilain, lo llamaban en la ópera francesa, el vilano, lo que quiere vendetta. Él, Ricardo, desde el principio, desde la cabaleta de su primer área, nosotros, con la harpa, la harpa toca en dos momentos de l'opera, con Ricardo, y al final, con Elvira. Cuando, la cabaleta de Ricardo, que normalmente, si pensamos a la cabaleta del barítono, de Enrico, de la Lucia, de furore, ¿no? de vendetta, di esto, y Ricardo es una cabaleta de amor, totalmente de amor, y nosotros entendemos el ánimo de este hombre, que es de verdad enamorado de Elvira, y cuando se da cuenta que está loca, y, en vez de, 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 de arrabiarse, y de, ¿eh? Fa un paso indietro, y dice, bueno, si yo respeto, respeto esta, y voy a, a, a ayudar, Arturo. Esto es, es un personaje positivo, ¿no? No hay un, un cativo. Y, otra cosa, Giorgio, el padre de Elvira, el bajo, el bajo, tiene su raporto con la, con la, con la, nipote, ¿cómo se dice? Sobrina, con la sobrina, muy particular, que normalmente no, no hay este, este raporto familiar, esta relación, ¿no? Una, en el, en el primer dúo, ellos no hablan, él le da un, un consejo, es, ella se siente muy, muy, ah, confortada, en la presencia del, del tío, y normalmente no es así, si pensamos que Elvira es, es sola, en este castillo, que, donde, se tiene que, ella sabe que está sola, no sabe lo que piensa, su padre, porque el padre no se puede, no se puede ver, habla solo con el tío, y sabe que hay Ricardo, que quiere, que quiere casarse con ella, pero ella no quiere, porque ama a Arturo, por Elvira no es fácil, la vida dentro del castillo, por eso, buscar una figura como el, 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 Giorgio, es fundamental, y normalmente no hay una figura así, el mismo Paragón con Lucía, si pensamos, hay Raimondo, no, el prete que la aconseja, le dice, no, tiene que hacer, lo, que, es bueno para, nosotros, para el pueblo, para todo, no, siempre, Giorgio es el contrario, Giorgio es, lo que le dice, no te preocupes, te vas a casar, con lo que, con Arturo, que tú quieres, sino con lo que todo el mundo, querería, no, quindi, esto es otra carácterística, de Puritani, y última cosa que puedo decir, por el lado musical, es que vamos, que aquí, en Bilbao, vamos a, a hacer una versión de Puritani, utilizando, como se dice, la edición crítica, edición crítica, que significa edición crítica? Allora, la edición crítica, primera cosa, cuando se habla de edición crítica, todo el mundo piensa, la edición crítica es una partitura, que utiliza, muy, muy especial, que el director de orchestra utiliza, no, la edición crítica es un estudio, muy, muy, afinado, profundo, su todo, lo que, eh, habla de Puritani, es un estudio, filologico, que no hace, un director de orchestra, que hace, musicó, musicólogos, históricos, y, y músicos, que, estudian, los, los partidos, las partituras, ¿qué significa? Significa que, hay, el autógrafo de Puritani, una fonte, y todas las, las, las otras partituras, cerca, la primera edición, la segunda edición, la edición de, de Napoli, todo lo que se puede conocer de Puritani, es dentro de este estudio, y, muchísimas veces, se hace un error, clamoroso de decir, la edición crítica, bueno, ah, utiliza la edición crítica, a la hora, vamos a, escuchar, la versión integral, eso, no, no tiene nada que hacer con la edición crítica, la versión integral, significa, de, tocar todo, pero todo de qué, es siempre el director de orquesta, que va a decidir, cuál es la versión integral, no se puede tocar todas las páginas, de la edición crítica, porque la edición crítica, hay, por ejemplo, en este caso de Puritani, la versión de Parigi, de París, que es, la más conocida, y la que, que fue, tocada en París, y hay también, pero la versión de Napoli, para, María Malibran, que nunca fue, fue, fue hecha, en Napoli, por razones, historia, más tarde, quiero decir, pero, hay dos versiones, los, los críticos musicales, que hacen, no los críticos musicales, los, musicology, que hacen, toman todo, dicen, esto es todo lo que, que se sabe, su Puritani, usted puede utilizar esto, y decidir claramente, lo que tocar, lo que no tocar, como hace, un director de orquestra, decidir, dice, no, yo quiero hacer esto, porque me gusta, no, no es porque me gusta, es dependiente, del cast que tienes, de la, de la compañía, de los cantantes, ¿ok? Y, en esta edición crítica, la diferencia más grande, entre la edición crítica, de Puritani, y la edición tradicional, de Puritani, ¿no? La que, la más conocida, ¿no? de las grabaciones, de época, si queremos, ¿cuál es? es que, si, si utiliza la edición crítica, si, tenemos la posibilidad, no es l'obligo, l'obligación, la posibilidad, de tocar, un trío, entre Enriqueta, Ricardo, e Arturo, que está al final del primer acto, un dúo, una parte del dúo, de Arturo, y de Elvira, del tercer acto, y, la polaca final, el final de la ópera, con, Elvira y Arturo, o Elvira sola, depende de la versión que se quiera hacer, porque, la versión de Parigi, tenía el dúo, la versión de Napoli, por la Malibran, tenía solo, un rondó, un área, para la Malibran, ¿ok? con las variaciones, nosotros aquí hacemos, el final, solo, con variaciones, para el soprano, a Cento, mi bello Angelo, quindi, por el soprano solo, rondó, hacemos el dúo, antes, una parte del dúo, y hacemos este trío, meravilloso, del final primo, hacemos todas las partes, por eso, utilizamos la edición crítica, pero, de mi parte, yo, no voy a hacer todo lo que está en la edición crítica, yo hago cortes, cortes, ¿por qué? porque no se puede cantar todo, nadie puede cantar todo lo que está escrito, porque hay una, dos, tres veces, es la una, dos, tres veces, son solo, las posibilidades que puedes realizar, como director de orquestra, pero, yo, ¿qué hago? Voy a la musical, voy a hablar con el soprano, miramos si el soprano ha hecho muchas veces el título, si el soprano ha hecho muchas veces el título, esto es importante de saberlo, ¿por qué? porque significa que el soprano tiene en la voz el personaje, si es un estreno, un debut, es más, es muy difícil de hacer toda la ópera sin cortes, ¿ok? aquí tenemos Jessica Pratt, que ha hecho 14 producciones de Puritani, para todo el mundo, por eso, yo, de mi parte, tengo la flexibilidad, de decidir, y de preguntar a ella, lo que te sale mejor, cuál es el momento que es más bueno para ti, la energía es aquí, ¿no? y vamos a hacer el hábito perfecto, para el cuerpo de Jessica, lo mismo por el tenor, que tienes una de las partes más difíciles de toda la literatura del Belcanto, el tenor, aquí tenemos Xavi, y yo, tengo que ser también honesto en esto, nosotros sabemos, hemos hecho, esta es la primera vez que Xavi canta y Puritani en la escena, en el palco, pero, para preparar este momento, lo habíamos hecho, el año pasado, la primera vez en La Coruña, en concierto, y un mes, hace un mes en Napoli, en concierto, también, porque es un título que no se puede hacer largo con la edición crítica, y debutarlo así, es muy peligroso, es muy peligroso, y no es también serio, porque, por ejemplo, el tenor que tenemos nosotros, que es fenomenal, pero es un tenor muy joven, de poner en una situación de, ¿cómo se dice?, de rischio, ¿no?, un poquito, para todos, porque él puede hacerlo perfectamente, pero, estos títulos son particulares, son de verdad títulos donde, lo más importante son las voces, el tenor, el soprano, y por eso el director de orquesta tiene que saber esto, tiene que saber que la, la luz final, en las operas del bel canto, la dan los cantantes, ¿ok?, y mi trabajo como director de orquesta, es de preparar todo, en la manera, lo más posible, perfecta, para la, compañía que tengo, en esta producción, ¿ok?, cuando la habíamos hecho a La Coruña, yo, por ejemplo, no he hecho, no he hecho la versión integral, no he hecho la edición crítica, en Napoli, he hecho la versión crítica, pero con otro cortes, porque tenía otro soprano, tenía otro barito, por eso, cada vez es diferente, en estos títulos, muy, muy delicados, ¿no?, y, ecco, estas son, más o menos, todas las cosas más importantes, de, de Puritani, que, que podemos decir, es un título que, yo, yo quiero mucho de Puritani, porque para mí, es la ópera más importante, es el capolaboro de Bellini, más que Norma, más que estos títulos, más conocidos, porque tiene una factura, que me proyecta directamente, en el mundo, del premier Verdi, ¿ok?, hay muchísimas conexiones, entre Puritani, y lo que, lo que Verdi, hace, después, para mí, como director de orquestra, esto es una, es, es, es interesante, bueno, esto es, a nivel general, si, 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 si quieres saber algo, de particular, o, si alguien, conoces algo, que me quieras decir, no sé, podemos hablar, para mí, para mí, si, si, el que quiera preguntar, no hay ningún problema, si, por cierto, maestro, una cuestión, porque claro, el propio Bellini, hace esas dos versiones, hace la de París, hace la de Napoles, la razón es, cuál es el tipo de público, al que se enfrentaba, no, la razón, la razón, es el sobrano, María Malibran, María Malibran, era la star, allora, que, allora, cuando Bellini, eh, cuando París, el teatro, el teatro italiano, comisionó a Bellini, la ópera de Puritani, tenía, en el mismo momento, el teatro de Napoli, que, que, que comisionó, la ópera, también, a Bellini, pero, como que, a París, siempre se, el retraso, este estreno de Puritani, siempre el retraso, llegaba este estreno, que, Napoli preguntó, si, si puede hacer una versión, para María Malibran, que era el soprano, que no es un soprano, ahora, ahora no se hablaba de soprano, bueno, no es un soprano, pero, era la cantante, la estrella de Napoli, en este momento, y, una, y Parà Bellini, escribir un título, para ella, era otra razón, de aclamarse, como compositor importante, es como si hoy, un compositor, escribe un título, no sé, por, para ella, y eso, era lo mismo, él, él, quería, hacer esta versión, per Napoli, pero, la diferencia, la ópera, la misma, solo, hay, en este final, del Rondó, que, por París, escrito, para tenor y soprano, por Napoli, era, solo para el soprano, esta es la prima diferencia, y diferencia de tonalidad, ¿ok? Otra cosa importante, es que, las tres piezas que he dicho, el trío, el dúo, y el final, que están en la edición crítica, de estas tres piezas, el primer, el trío, el trío lento, meravilloso, de factura Chopiniana, que, que, que se, que se canta, al final del primer acto, no está en la partitura de París, y todo, en el principio, bueno, no lo han, no lo han, no lo han, no lo han cantado, en París, al estreno, no, lo han cantado, porque, las críticas, del día siguiente, hablan de este trío, pero, en París, en la partitura de París, no lo, no no hay, este trío, porque, después del estreno, la ópera, estaba, demasiado, tan larga, que el público, no tenía más, los caballos, para, volver a casa, al final, al final, sí, sí, por razones, prácticas, como si, si hay la metro, que, 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 la misma razón, y por eso, cortaron en París, y cortaron el trío, el dúo, todas, dos partes lentas, porque, toman más tiempo, ¿no? Lo mismo que, que ha hecho Verdi, para el don Carlo, porque el don Carlo, italiano, es cuatro actos, no hay fontaineble, el primer acto, porque le dijeron, maestro, si hacemos cinco actos, no hay, caballos, para volver a, a casa, y, es por eso, es una razón, de verdad, muy práctica, pensamos que, no, porque, hay cosas, en el teatro, hay cosas, extremamente prácticas, compromisos, muy, muy, normales, naturales, por eso, la versión de, tiene, pero, ahora, si no había, en el material de París, ¿cómo sabemos, que este trío, fue tocado? Porque, hay las críticas, y, la edición crítica, los estudios, los musicólogos, que han hecho, esta edición crítica, han, han cogido, el trío, de la versión de Napoli, de la partitura, y lo han puesto, lo han, en el, ¿cómo se dice? Ricavato, no, lo han, han, han hecho un cálculo, diciendo, si esta es la versión per Napoli, en esta tonalidad, a París, fue así, y, es lo que vamos a hacer, aquí, en Bilbao, otra diferencia, es que a Napoli, Ricardo, era un tenor, tenía dos tenores, ¿por qué? porque en Napoli, tenía, dos tenores, en este momento, y Bellini, se debe adeguar, pero no fue nunca, tocada esta ópera, en Napoli, porque, tenía, una, la, epidemia, ¿no? y Bellini, envió la partitura, envió la partitura, pero la partitura, paró, en Marsilla, porque las naves, no, estaban, blocadas, por esta epidemia, y cuando el material, llegó a Napoli, la Malibran, salió, era andada vía, no estaba, por eso, no sé, nosotros, no sabemos, no hay una, creo una vez, han hecho una versión, porque la Malibran, es más baja la parte, de la Malibran, hay tonalidades diferentes, era un, no era un soprano, lírico, leggero, questi, si queremos un falcón, un soprano, un poquito, más, más bajo, pero con un, un medio registro, consistente, pero sin todos estos, extremos agudos, esas son las diferencias. Fernando Bayón, que es director del Instituto de Ocio de aquí, de la Universidad de Justo, que además, imparte una, una asignatura, precisamente, dedicada a la ópera, pues Fernando, yo también te invito, ¿no? Pues solamente, si no, es una gozada, creo que en esto coincidimos todos, porque que un maestro, explique de manera tan contextualizada, y al mismo tiempo, en el intríngulis musical, tan accesible, y también, en ultimidad, también tan modesta, porque el papel musical, es extraordinario, y una de las cosas, que yo sí subrayaría, y creo que, también lo has puesto, maestro, encima de la mesa, es la originalidad, de Giacomo Bellini, Bellini es una figura, tremendamente compleja, y a él deberían estar, incluso agradecidos, todos los músicos posteriores, si quiera sea, por la iniciativa, que tuvo Bellini, en defensa, de los derechos de autor, esto parece completamente intrascendente, y es fundamental, los derechos de autor, no estaban reconocidos, en 1835, eso quiere decir, que cualquier estreno, se llenaban de copistas, que fusilaban la partitura, y la revendían, sin poder repercutir, ningún beneficio, en los compositores, a los 775 teatros de ópera, que había en Italia, en esa época, la mayoría, miserables teatros de provincia, que se nutrían, del pirateo, pirateo, que empezó a ser, de alguna manera, controlado, en los estados del norte, pero que era auspiciado, y al que se daba carta blanca, por los borbones, de las dos Sicilias, y este era de Catania, Bellini, componía una obra, al año, pero porque vendía caro, su obra, Bellini vendió, por 16.000 francos, esta obra, al teatro de los italianos, del que había sido, capo, Rossini, cuando Rossini, la obra más cara, que vendió nunca, era por 5.000, es decir, este compuso durante solamente 10 años, y solamente 10 óperas, pero puso un precio, para revalidar, el posicionamiento social, de un músico, al que fusilaban, a veces con la venia política, todos los copistas, que estaban en el estreno, generando partituras gratuitas, de las que no vendía nada, entonces, hablado del último dúo, el último dúo, se vendía como rosquillas, el de Sonia y la tromba, en todo tipo de arreglos, arreglos, que en ausencia de copyright, el músico, evidentemente, no percibía absolutamente nada, había muchos instrumentos, en los hogares, fijémonos, en el París de la época, se producían unos 23.000 pianos al año, tenía un millón, y de ese millón de personas, estamos justo en el momento, en que esto, en enero se estrena, había 100.000 hogares, con piano, uno de cada 10, fijémonos, el capital de arreglos, en formas de reducción, para voces y pianos, que en números tan exitosos como Sonia y la tromba, podrían haber enriquecido a Bellini, si hubiera tenido un aval político suficiente, o en forma de protección jurídica. Esto no es baladí. Al mismo tiempo, resaltar estos asuntos me parece fundamental, cuando el genio de Bellini se expresa musicalmente, pero también supone una aportación extraordinaria. Bellini, además, yo creo que, a partir de los datos tan maravillosamente expuestos por el maestro, es un hombre en el que coincidieron apasionadamente los dos autores que después, muy bobamente, se han querido contraponer por musicólogos, digamos, más perezosos, que son Verdi y Wagner. Ambos amaban a Bellini. Y Bellini es la raíz del melodrama, no solamente italiano, sino del melodrama moderno. Cuando Verdi dice, ¿dónde está? Y esto yo creo que es, dice, con una enorme modestia, que no es falsa, pero es modestia, Bellini es endiablado, porque el tejido de Bellini, primero, orquestalmente, tiende a romper los pechiciuses, es decir, el concepto de ópera por números, y empieza a crear una fluidez a través de una revalorización musical de los tiempos antes muertos o casi intrascendentes que eran los recitativos o los tempi di mezzo. Y empieza a cargar de densidad musical aquello de lo que carecía musicalmente de relevancia, creando un tapiz sonoro a través de melodías lunga, 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 como decía Verdi. Es decir, cuando las melodías están a punto de resolverse, este señor te les catima la resolución y sigue generando tejido musical y melódico. Y el espectador se queda como tonto colgado, como en los finales de un capítulo de una serie, a ver qué viene ahora. Y eso es la magia que va a tener y la responsabilidad de este señor. Y no solamente está en la voz, sino esa voz infinita en la que también el propio Wagner descubrió el origen y la piedra angular de su melodía infinita. O sea que, me parece que hay otra forma también de reconsiderar a este genio que le da primero un valor inusitado y después concede a sus mejores intérpretes como quien hoy nos acompaña una responsabilidad impresionante. Un otro importante da decir es el libro. El libro. Carlo Pepoli. El libro. La historia. Es importante. Me conecto a lo que decía Fernando. Allora, Bellini para todo el periodo de composición de puritani no estaba contento del libretto nunca. ¿Por qué? Porque Carlo Pepoli no había nunca escrito un libretto de opera. Carlo Pepoli era un un ¿Cómo se puede decir? Un hombre que escribía de las pequeñas poesías cortes para tocar dentro las casas de nobili parigini y con esos trabajos viveva su vida. No había esta experiencia tan profunda para escribir un ópera un libreto en italiano de factura poética importante. Y Bellini después que trabajó con Felice Romani por todos los años antes lo anotaba esto dice me falta algo aquí no puedo hacer esta no me manca el ¿Cómo se dice? No podía conectar la música con las palabras para haber el resultado ideal lo que hace Verdi después en sumamente y por eso pero esta cosa esto este defecto fue finalmente una estimulación para Bellini para demostrar que la música puede describir la toda la escena dramática sin necesidad de ser conectada cada vez con las palabras me explico lo que Bellini hace es tenemos que imaginar esto no de conectar las notas de la música con las palabras pero como se hay un tapirulán ¿sabes el tapirulán? donde se corre ¿no? el tapirulán como se hay un tapirulán y pasan las escenas de la ópera esa es la música de Bellini los momentos los momentos descripciones lo que hacía todo el tiempo Rossini describir la situación la moralidad de la situación el sentimiento del momento sin pensar que las palabras como te puedo decir por ejemplo Orviene al Tempio Fedele Arturo de el texto que no es bueno no es bueno poeticamente Bellini pasa este punto y va directamente a prender la música y trasforma la música en mezo de expresión esto es muy importante por eso la falta del libretto si si el libreto estaba aquí deja Bellini hacer lo estimula a ver un nivel musical extremamente alto para el mismo resultado la dramaturgía dramaturgía de la ópera esto es muy importante no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de todas formas yo me quedo con muchas maestros porque aquí vemos un Bellini distinto es un Bellini también que con una melodía extraordinaria elimina esos números cerrados mantiene continuidad pero también le da protagonismo por ejemplo al coro claro y y nosotros tenemos siempre esta idea de Bellini porque todo el mundo conoce el retratto de Bellini con los ojos azzurri biondo todo así angelico no y la melodía y no Bellini era siciliano ¿cá capisci? Bellini era siciliano Bellini era uno que calculaba todo un calculador perfetto de todas las relaciones calculaba esto calculaba el otro y todas las cosas que y hay momentos el momento del coro como tú dices el coro los pasajes del coro en esta opera son increíbles ¿cuántos? yo estoy terrorizado cada vez que hago puritani por el coro porque el coro es siempre lo dice no puritani el tenor el soprano hemos hecho puritani no el coro si no tienes el coro no puede ser puritani porque el coro canta muchísimo es un coro verdiano si si ospeza al premier coro el coro de puritani cuando la tromba squilla solo el tema no cuando la tromba squilla uno pensa verde subito risorgimento verde esta 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 es es un coro virile de guerra y estos momentos llena la opera de Bellini si hacemos puritani llena de momentos el duro entre Ricardo entre Arturo es un duo de furore de batalla entre los dos el final primo la marcia funebre de Arturo a la fine todas estas cosas no son solo la melodía meravigliosa de Bellini casta diva e la callas no no es esto Bellini es otra cosa completamente diferente por eso mucho más la mia idea la mia interpretazione claro que vas cuando tienes para mi tende que ser el contrario Bellini se hace siempre troppo demasiado lírico y Verdi no se hace bastante lírico Verdi se hace siempre rápido rápido forte porque porque Verdi Nabucco y todas las cosas así errores y el contrario la misma cosa sucede en Bellini por eso yo intentaré de hacer cuando sobretodo con I Buritani que es una ópera que ha de verdad muchísimas cosas de 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 sottolineare también este lado più como te posso dire sociale patriótico virile de describir la situación de la ópera no hay solo la escena del Vira hay muchísimas otras cosas que Bellini conocía perfectamente y que quería valorizar pero hay la tradición con la cual nosotros tenemos todo el tiempo combate nosotros direttores de orchestra porque si no se hace todo como se hacía claro que ha sido una época donde Verdi la descoberta de Verdi risorgimiento una cierta cosa identificación con la italianidad de todo esto pero no es esto Verdi no es solo esto tenemos que hacer que ir adelante y con esto tenemos la fortuna de haber estos estudios de edición críticas con todas notas la historia de esto porque ha escrito esto porque en este momento para un executor para un director de orquestra hoy es una obligación de hacer una interpretación crítica también una interpretación que no sale de lo que conozco lo que toco al piano de puritanium que sale de todos los estudios de puritanium y yo espero que como se dice espero I wish yo deseo que todas las óperas sean así porque no hay no hay todas hay óperas que son Norma por ejemplo Norma no es así no tenemos una edición crítica pero no tenemos un estudio hecho de la fundación de Berlín o de Ricordis o esto hay óperas que todavía se hacen un poco como como lo conocemos esto eso en el 2022 es una falta el director de orquesta tiene que ser diferente que estudiar se ha encontrado a gusto maestro con la euskadi orquesta si benísimo benísimo Clara lo he dicho yo había hecho un concerto con Jessica Pratt aquí en no me acuerdo 16 19 19 8 o 9 delirio con toda la locura no la sera de locura con Jessica la misma orchestra pero la orchestra ha cambiado mucho y claro que cada vez que yo voy a hacer ópera con una orquesta sinfónica me doy cuenta después de 5 minutos que tengo una orquesta sinfónica que no es una orquesta de ópera he hecho Puritania hace un mes en Napoli con una orquesta de ópera que hace sinfónico también y aquí con una orquesta sinfónica que hace ópera también es totalmente diferente hay cosas positivas son complementar porque por ejemplo la orquesta sinfónica tiene una ¿cómo se dice? atención particular para la técnica de los instrumentos las cuerdas son siempre muy ¿cómo se dice? articuladas todos los pasajes quieren tocar todas las notas ¿por qué? porque es una técnica y muchas veces tengo que decir a la orquesta a la orquesta sinfónica de no hacer todo esto es mucho menos de imaginarse el efecto porque la orquesta en la ópera es una parte de un de un gran castel tenemos que ¿qué hacemos aquí? estamos en un momento de no sé de preocupación hay un momento de misterio en el escenario tenemos que haber disfrutado de misterio no me interesa si tocas todas las semicorcheas o si tocas dos menos si tocas dos menos pero el efecto es esto eso es lo que quería el compositor es una parte de una cosa más grande pero tienen la capacidad técnica de ser perfectos en los momentos rápidos en los momentos que una orquesta de ópera al contrario si hacen por ejemplo la obertura o el tempor o el huragano de Puritani el huragano de Puritani tienes que haber una orquesta si hay una orquesta sinfónica se nota a mí me gusta tener una orquesta sinfónica y hacer algunos pasajes de esta ópera mucho más que en Napoli pero después del primer ensayo tenemos que por eso es muy más fácil lo digo siempre hacemos una lectura dos lecturas y de repente con los cantantes porque la orquesta entiende mucho más lo que tienes que tocar cuando cantan los cantantes mucho más es muy más fácil yo puedo hacer 12 horas de prueba con la orquesta sola todos los detalles y cuando llegan los cantantes es completamente otra cosa primera cosa con el cantante es la orquesta lo más pronto posible y el coro el coro decía el coro es un absolutamente sabemos que es un coro que hace sacrificios que no es un coro que hace solo esto que no canta que no canta solo pero tienen otras cosas que hacer en su vida todos los componentes por eso hacer un trabajo excepcional con el maestro del coro para ver la fuerza de nunca dejar yo estuve muy muy intenso con la prueba del coro porque al principio venían pero cantaban poco como si fuera no se daban cuenta de la importancia del protagonizar tenía que protagonizar el coro de puritalia y yo bueno eso no es eso es tímido todo pequeño piano pero he escrito piano lo sé que he escrito piano pero tiene que ser un piano vivo es una escena del coro en este caso fue de donar de transmitir el senso de responsabilidad y la respuesta fue fantástica claro con la orquestra equilibrar las cosas los equilibrios no es fácil pero es mi trabajo eso es mi trabajo por eso lo he hecho con mucho gusto pues yo creo Fernando que coincidimos que es un privilegio es un privilegio el que esté con nosotros Agripanti en el día de hoy maestro bueno pues el maestro Agripanti además nos demuestra que se va a hablar o sea no es solamente disculpe por el español lo sé que no es pero nos entendimos pues mañana mañana tendremos la oportunidad de disfrutar al maestro precisamente en el foso en esta ópera y Puritani que sin lugar a dudas y todos los ensayos lo demuestran ha sido y es una auténtica maravilla ha mencionado precisamente al reparto el reparto es excepcional y además es un reparto que bueno con Jessica Prat tiene esa garantía de tener una soprano de lujo en este caso así como todo lo demás por supuesto nosotros lo único que vamos a hacer mañana es invitar lógicamente ya a lo que va a ser el arranque de la temporada esta temporada de ópera con Ipuritani será mañana a las 7 de la tarde luego el resto de las representaciones será 7 y media esos son los cambios de horario y lo único voy a recordar lo que en principio vamos a encontrarnos si alguien quiere por ejemplo rememorar lo que hoy el maestro nos ha contado porque es mejor tener imágenes para cuando uno va a la ópera y saber exactamente lo que ha contado para luego hacer ese seguimiento bueno pues va a tener la oportunidad de escuchar esta conferencia o de verla también en Youtube en el canal de Abóvilo Ópera o va a poder mañana poderlo escuchar por ejemplo el próximo lunes en Radio Popular sobre las 11 y media de la noche aproximadamente bueno pues en el 100.4 de la frecuencia modulada ahí es donde van a poder también disfrutar de ella nosotros simplemente agradeciendo la universidad de Dusta Fernando el que nos haya acompañado como siempre e ilustrado un placer como es a Fernando Bayón precisamente el que esté con nosotros y nosotros lo que hacemos es simplemente recordar que la próxima cita con la ópera con la ópera Chiqui será el próximo día 23 porque arranca Abó Chiqui que esa es una de las digamos que de las piezas claves fundamentales de Abóvilo Ópera sobre todo porque hay que hacer cantera y esa es una forma extraordinaria de hacer cantera además tendremos una obra extraordinaria porque hablamos de la historia de una semilla donde vamos a encontrarnos con Joaquín Casanova que es el director de escena precisamente con una narración musical con piano con títeres con proyecciones etcétera donde seguro que los más pequeños van a disfrutar y la próxima vez que nos encontremos bueno pues será aquí en la próxima conferencia será el próximo 18 de noviembre estará con nosotros Pablo Lorenzo Rodríguez un extraordinario catedrático de musicología además extraordinario ponente que nos introducirá en lo que será pues la próxima representación pero bueno vamos a dejar a Ana Molena porque todavía tenemos que disfrutar de Ipuritani es que ricasco gracias muchas gracias perdón voy a hacer una cosa que no he hecho que se me había olvidado esto es lo que vamos a ver precisamente mañana esta es la de Madrid esta es la LUMBO que se me había olvidado ¡Gracias! Bueno, pues abado en tus manos, ahora sí, y dice el maestro que perfecto lo del amor y la política donde se tocan. Así que, es que es ricasco.